Fuertes críticas contra Gustavo Petro por asegurar que los miembros del Comité de Regla Fiscal trabajan para Ben Duque. El mandatario señaló que a estos los puso el expresidente y por eso no ven bien los proyectos de reforma que planteó el gobierno. El Comité Autónomo de Regla Fiscal, CAR, se creó en 2011 por medio de la Ley 1473, la cual tiene como objeto expedir normas que garanticen la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas y contribuyan a la estabilidad macroeconómica del país. El mismo ante las iniciativas del gobierno de Gustavo Petro, como las reformas a la salud, la pensión a la laboral, así como el incremento en el precio de la gasolina corriente para contrarrestar el déficit del fondo de estabilización de precios de los combustibles, FEP se mostró muy crítico. De hecho, en un pronunciamiento que hizo el 9 de mayo de 2023, el CAR señaló que la reforma a la salud implicará esfuerzos fiscales adicionales anuales de entre 4 billones y 7 billones, según las cifras publicadas por el gobierno. Incluso advirtió que si estos recursos son programados dentro de los topes de gastos compartibles con la regla fiscal, podría haber cinco riesgos asociados con el proyecto de reforma que se estudia en el Congreso de la República y que pueden elevar el costo fiscal de la misma. Uno de ellos es que el costo de la atención primaria puede superar en forma importante lo inicialmente previsto. Al parecer, entre lo dicho por el CAR, hay detalles que no le gustan al presidente Gustavo Petro. Por lo menos así lo demostró el mandatario que en diálogo con el RCN Noticias se despachó contra este y señaló a sus miembros de ser empleados del expresidente Iván Duque, que, según Petro, inventó dicho organismo. El comité de regla fiscal se lo inventó Duque. En el gobierno de Santos no existía y Uribe nunca tuvo eso. Lo hizo en una ley y muy cercano a las elecciones. Son empleados de él. Él los nombró, apuntó el mandatario. De igual forma, dijo que, de todos modos, él considerará que exista la instancia, ya que no tiene problemas al respecto. No tengo ningún problema. Nosotros no queremos sino equilibrar las finanzas públicas que él, Duque, desordenó. Lo estamos haciendo, pero las personas que están ahí deben ser independientes, no al filio del gobierno de Duque. Eso no nos interesa, aseveró Petro. CAR activó valioso de responsabilidad fiscal. Estas afirmaciones de Petro tuvieron sus repercusiones en redes sociales. El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, que ocupó el cargo durante el gobierno de Iván Duque entre 2021 y 2022, afirmó que el CAR es un activo valioso en responsabilidad fiscal creado en 2011. Un activo valioso en responsabilidad fiscal de la regla fiscal creada en 2011, luego de la Ley de Inversión Social 2021. Se fortaleció para lograr más compromiso fiscal, como lo dice el Fondo Monetario Internacional. Eso permitirá que este año Colombia logre superávit fiscal primario, escribió en primer lugar. Luego destacó que la regla se fortaleció para que Colombia disminuyera la deuda pública, y lograra lo que el gobierno, desde el Ministerio de Hacienda, presenta como un logro, reducir déficit y deuda al mínimo en este 2023. Además, precisó que este año Colombia cumplirá la regla fiscal, y con eso envió un mensaje claro a los inversionistas. Para lograr seguir dando estos resultados positivos y necesarios en la economía, debemos seguir sosteniendo la regla fiscal y sus instrumentos, y no poniéndolos en entredicho. Esa independencia en el tema fiscal es parte de la institucionalidad a proteger, enfatizó Restrepo. No son subalternos de Petro. Por su parte, el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, le recordó a Petro que los miembros del organismo no son subalternos de él, sino independientes. Cuando entenderá el presidente Petro que los miembros del Comité Autónomo de Regla Fiscal y los directivos del Banco de la República no son sus subalternos. Son independientes, precisamente para preservar la institucionalidad económica y la claridad de las políticas fiscales, advirtió. Por su parte, Enrique Gómez Martínez, el candidato presidencial y director nacional del Movimiento Salvación Nacional, aseguró que es muy ingenuo creerle a Petro. Ser ingenuo es seguir creyéndole a Gustavo Petro. Usted miente. La regla fiscal fue creada por la Ley 1473 de 2011, y para los creyulos que aún le comen cuento pueden corroborarlo. Petro mentiroso trinón. ¿Quiénes integran el CAR? El Comité Autónomo de Regla Fiscal CAR tiene cinco miembros que son los siguientes. Presidente, Juan Pablo Córdoba. Director técnico, Andrés Velasco. Los otros, Silvia Escobar, María Fernanda Soares y Bernardo Jaramillo. Olga Lucía Costa hizo parte del CAR, pero salió tras ser nominada por el propio presidente Petro para integrar la Junta Directiva del Banco de la República, tras la salida de Carolina Soto. El Comité Autónomo de Regla Fiscal CAR El Comité Autónomo de Regla Fiscal CAR